Parámetros de la central. Vamos a programar el tiempo de entrada y salida para la zona 1 que acabamos de definir como zona retardada. Para ello, tenemos que acceder al menú de parámetros de la central. Entramos en Programación. Vamos al menú número 4, Parámetros de central. Pulsamos OK. Vemos el submenú Tiempo de entrada 1 y pulsamos OK. Pulsando la tecla Siguiente, vemos las diferentes opciones de tiempo. Seleccionamos en este caso 15 segundos y pulsamos la tecla OK para confirmar. Avanzamos con la tecla Siguiente para buscar el submenú Tiempo de salida. Y procedemos como en el caso anterior. Para salir, pulsamos Total.